En su visita a la Asamblea Legislativa, el fiscal general Douglas Meléndez dijo que ya se prepara una solución de extradición para el expresidente Mauricio Funes, pero dejó entrever que podrían tener ciertas complicaciones para hacerla cumplir. De nuestra parte estamos preparando ya la solicitud para requerir la extradición formal. Han recusado al juez Sidney del quinto de instrucción y eso nos va a complicar de alguna manera eso. Tenemos que esperar que se resuelva la recusación para que dejen en firme si el juez Sidney va a conocer ese caso o van a nombrar otro juez, mientras no podría darle trámite a nada. Esa es la complicación que tenemos. En cuanto al caso Saka, el fiscal se mostró satisfecho del proceso y dice que es un mensaje claro del trabajo que la fiscalía hace para combatir la corrupción. Por primera vez en este país vamos a tener a un expresidente de la república condenado. Y estamos diciendo entonces que estamos mandando mensajes directos y concretos de que todos tienen que cumplir con la ley y que cualquier persona en este país puede ser procesado y puede ser condenado. En primer lugar y en segundo lugar también la valoración que deben de respetarse los fondos públicos. Meléndez también dijo que están esperando información de España, República Dominicana y países árabes respecto a propiedades o cuentas vinculadas al expresidente Saka en el afán de devolver al Estado la mayor cantidad de dinero posible de los 351 millones de dólares desviados por el exmandatario salvadoreño. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.